¡Suscríbete al canal! Otro de los imprescindibles de eco es la bola de eco, es la bola de eco, vamos, me van a acompañar a ver la bola de eco, vamos a conocer la bola de eco, la bola de golf, no, realmente no es una bola de golf, pero simplemente lo que quería hacer es alusión a esto. Realmente, bueno, hay que tener presente una cosa, que no solamente es el símbolo del parque, esta bola de eco no es solamente el símbolo del parque, sino también es el nombre de una atracción. ¿Cuál es el nombre de la atracción? Se llama más o menos Spichier. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poquitico. Es como si fuera una astronave en el espacio, es un astronave en el espacio, es el símbolo de eco, como estamos diciendo, y es una esfera. Más exactamente podríamos llamar más que una esfera, es una geoesfera. Recuerde que geosfera significa simplemente la parte sólida de la Tierra. Es una de las estructuras más conocidas del Gold Disney y es una esfera geodésica que más o menos aproximadamente tiene una altura de 18 pisos, que equivale más o menos a 54 metros. Es una especie de máquina en el tiempo, porque recuerde que adentro hay una atracción que es una especie de máquina en el tiempo, ya vamos a hablar de ella. Aquí está la atracción con el nombre de lo mismo, de Spichier, y es una esfera que se muestra, es audioanimatronic, por decirlo de alguna manera, y donde se muestra el desarrollo de la humanidad y de las comunicaciones. Ahí podríamos decir que es alrededor de 13 minutos. El diámetro de la esfera es más o menos 50 metros, estamos hablando de las especificaciones. El perímetro de la esfera es aproximadamente 158 metros y es una de las atracciones que hace un recorrido durante la historia, de la historia de la humanidad y de la comunicación. Lo que vamos a hacer nosotros, que tiene una capacidad, aunque el vehículo nunca se detiene, va relativamente formalmente para ver todo el desarrollo de la humanidad. Entre ellos están las pinturas rupestres, están los verográficos, se ve la imprenta de Gutenberg, entre otros. Pero recuerde que es un símbolo, no solamente del parque, sino también es un símbolo, una atracción, es una atracción. Está formada, esta esfera se ha dicho de paso, vamos a hablar un poquito de ella, miremosla. Como se puede observar, todo el mundo le llama la que parece que fuera una bola de gol, realmente no es una bola de gol, sino es lo que estamos nosotros diciendo, que es una geosfera. Recuerde que eso es la parte sólida de la tierra, porque al lado de la única parte sólida, porque por dentro está, es hueca, por decirlo de alguna manera, y ahí está la atracción. Es una esfera que está formada más o menos por 1324 planchitas, que son estas planchitas que usted puede observar de aquí, y fueron fabricadas en Tampa, fueron fabricadas en Tampa. Están colocadas de tal forma que los días que hueve, cuando hueve, sirven para canalizar el agua y se pueda utilizar en el parque. Ahora, están sostenidos, están sostenidos por tres pilares, un pilar, dos pilares, y el pilar del fondo, que tienen aproximadamente 37 metros esos pilares. El volumen de la esfera son aproximadamente 65 mil metros cúbicos, y parece una pelota de gol, por eso es que yo a veces le digo que es la pelota de gol. Vamos para adentro. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Yo quise invitar el papiro, y hay que invitar el papiro, y invitar en cierta forma la comunicación, recuerde que es el desarrollo del ser humano, desde la vida, a través de la historia, hasta llegar al presente, que después, como dicho, las personas debemos tratar de mejorar. Vamos a entrar. ¡Gracias! Resulta que hay confianza de estos libros en las bibliotecas del Oriente Medio, siendo vigiladas por el Unido Sahara de Seguridad, el primer sistema de sueño. Los libros están a salvo y con ellos nuestros sueños del futuro. ¡Gracias! He apostado que se acumula. ¡Gracias! ¡Muchas bien eso son de la grado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!